Las transmisiones deportivas de talla mundial se incrementaron en Panamericana y si bien las grandes satisfacciones a nivel local únicamente nos las dieron las chicas del vóley, en el fútbol, la ausencia de nuestra selección en los torneos mundiales luego de España 82 no nos privó de seguir las incidencias de esta pasión de multitudes en los campeonatos posteriores, así como en las olimpiadas. Las disputas boxísticas de mayor calibre también desfilaron por nuestra señal desde los más apartados lugares y siempre en vivo y directo. Continuemos repasando los 40 años de trayectoria de Panamericana Televisión a través de la antología. La selección nacional de fútbol tuvo un luminoso camino previo al mundial de 1982. Panamericana no se despegó de nuestros muchachos en la espectacular gira donde se derrotaron a poderosos rivales, mostrándonos todos sus encuentros. El paso siguiente fue ya la cobertura de su participación en España 82, la última del equipo en eventos de esta magnitud hasta el momento. Por entonces, las narraciones a cargo de Humberto Martínez Morosini eran ya tradicionales, patentando además frases y denominaciones que no han perdido vigencia. Por años de años yo había escuchado el instrumento con el cual se juega el fútbol se llama pelota o se llamó pelota desde siempre. Bueno, todo el mundo le decía pelota, pelota, pelota y yo también empecé con pelota, pelota hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué no buscar sinónimos? La número 5, así como hay la número 3 para el fútbol, la número 4 para el vólibor, lo que se yo, que era de cuero, bueno, pues era la de cuero, no estaba mintiendo, era el material que se utilizaba, que era blanca y negra, blanca y roja, según el capricho de los productores. Y así fueron apareciendo el rincón de las ánimas, en la herramienta, el instrumento, y aquella que fue, creo yo, la más popular, el aquí no pasa nada. Los torneos mundiales de fútbol continuaron deleitando a millares de aficionados, atentos a la evolución de esta fascinante disciplina. Enrique, Maradona, Maradona, linda maniobra, atención, frente al arco, ¡Un nominario! ¡Qué hermoso gol de Maradona para el libro del recuerdo! Sugar Roy Leonard, Mano de Piedra Durán, Tommy Holmes, Marvin Hagler, y otros ídolos del boxeo, nos hicieron vibrar en las transmisiones directas de las defensas de sus respectivos títulos. Para el Perú entero, Panamericana Televisión. 15 minutos para las 11 de la noche en todo el territorio nacional. Dos horas menos en Las Vegas. Atención que creo que se hizo una mano Hagler, un notable momento este para los dos. Atención que Hagler se hizo una mano. Y sube a Ray Leonard con una velocidad increíble en sus brazos. Hagler ahora corralando a Leonard. Unidos, la campana los detalla virtualmente siguiendo. ¡Campana! ¡Campana y se terminó! ¡Se terminó! Pero de ninguna manera entendemos que Ray Sugar Leonard estaba iloteando ahí como un obligado vencedor Marvin Hagler. Nosotros entendemos que si ganó, ganó con lo justo. Pero atención que Ray Sugar Leonard... Y pocos deben haber olvidado las aguerridas imágenes de nuestro compatriota Orlando Romero, disputándole el centro mundial a Ray Boom Boom Mancini. Pero además, fuimos portadores de la mayor alegría deportiva de la década. Con los partidos de volei de la selección femenina que, en brillante participación en Seúl 88, se convirtió por primera vez en subcampeona olímpica, alcanzando la anhelada medalla de plata. ¡Gracias! ¡Apistor! ¡Juntos, armados! ¡Tengo que refierta la censurería! ¡Viva! 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 Bien, es parecido, que decía Tainz, cortando el ramo del arreglo floral que le entrega en el interior de la aeronave. Bueno, estoy muy contenta de este gran triunfo y nos merecemos todos. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!